Todavía no habíamos tenido la oportunidad de enseñaros esta brocha que salió hace mediadamente poco de la marca de Danesa Myrix, es la única brocha que tienen y bueno os la enseño un poquito más de cerca se llama Yumi Face 1.0, entiendo por qué saldrá más si lleva esa numeración es una brocha sintética bastante tupida pero flexible y como podéis ver tiene lo que es este biselado y es casi redondita pero tiene un ligero pinzamiento aquí que lo que hace es que sea un pelín más chata el pelo es de este color marroncito con la parte de arriba negra que lo que hace es que no podéis diferenciar quizás muy bien los tonos pero bueno realmente es muy muy bonita en tema peso medio no es solamente ligera pero tampoco muy pesada y es perfecta yo creo para sus coloretes los coloretes que vienen tarrito porque así directamente puedes coger y aplicar sin necesidad de tener que estar trabajando demasiado también se puede aplicar base de maquillaje se puede aplicar creo que la mayoría de las cosas que podéis aplicar sería mejor todo el tema de productos en crema para que para que se distribuya muy muy bien por lo tupida que es pero también a la vez flexible en cuanto a tamaño es un tamaño medio de una brocha no diría que es un tamaño chiquitito sino que es medio tampoco es enorme pero podéis ver aquí con mi mano y mi mano es tamaño normal no sé si tenéis cualquier duda sobre esta brochita podéis preguntarnos si problema y os podemos contar un poquito más pero creo que puede ser un gran aliado si sois fans de sus coloretes blue ring flash porque nos va a aplicar muy muy bien y va a potenciar tanto la cobertura también de la base de maquillaje tanto de colorete contorno todo lo que vais a aplicar por lo tupida que es y también es muy 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 suave